Muchas gracias, buenos días, buenos días y felices Pascuas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí adelante, allá atrás, felices Pascuas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y a todos por su confianza. Gracias por su dedicación y su entusiasmo. Ustedes son el corazón, la voz y la visión de millones de mexicanas y mexicanos que quieren vivir en un México más justo, más seguro y más próspero. Todo es posible para quien sabe por qué lucha. México nos necesita a todos. No dejemos que nos arrebaten el futuro de nuestros hijos con falsas promesas. Aquí estamos los mejores, los más convencidos, los más decididos, los que seremos compañeros en este proyecto triunfador. Aquí estamos con Mauricio Zagüí y su esposa Yamile. ¡El próximo gobernador de Yucatán! ¡El próximo gobernador de Yucatán! ¡Sawi! 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 ¡Aquí estamos los meros veros! Aquí arranca la carrera que nos llevará a la presidencia de México. ¡Vamos juntos por el triunfo! ¡Todos por México! ¡Tengan la certeza! ¡Yo mero seré el próximo presidente de México! ¡Fuera el presidente! ¡Fuera el presidente! ¡Fuera el presidente! Hay momentos en los que las naciones se juegan su futuro. Hoy llegó ese tiempo para nosotros. Inicio mi campaña desde la tierra de la gran cultura maya. Yucatán es sinónimo de orgullo mexicano. Quien ha nacido en Yucatán lo ama con todo su corazón. Y quien no, también. Empiezo en Yucatán porque aquí hay ejemplos de todo lo que el país puede ser. Una sociedad que avanza, próspera, segura, creativa, en la que cada persona puede desarrollar su talento y construir su propio destino. En mi campaña que inicia, buenas propuestas se escucharán. La arranco con ustedes porque amo Yucatán. Comenzamos en Yucatán, pero estamos conectados con todo México. A través de la tecnología, hacemos el primer arranque genuinamente nacional de la historia del país. ¡Saludo! Saludo a los más de 60 mil mexicanos que se han congregado en todos y cada uno de los estados para desde este minuto unir a cada ciudadano, a cada familia, a cada comunidad en un proyecto compartido. ¡El México que queremos! ¡El México que merecemos! ¡La transformación del país comienza aquí y ahora! ¡No nos vamos a detener! ¡Vamos adelante, sí o no! ¡Sí! ¡Vamos adelante, sí o no! ¡Sí! Esta elección se reduce a solo dos opciones, avanzar unidos o retroceder. Mi propuesta es ir hacia adelante. Mi propuesta es sumar. Mi propuesta es construir ese México que merecemos. Por eso pido el voto de quienes quieren construir y no destruir. Unir y no dividir. Avanzar y no retroceder. Voy a proteger lo que valoramos y a resolver los grandes pendientes que tenemos como país. Escribamos juntos, unidos y convencidos, el mejor capítulo de la historia de México. Podemos hacerlo. Sabemos hacerlo. Cuento con ustedes para trabajar cada momento de los próximos 90 días para ganar. ¡Sí! Cuento con ustedes. ¡Sí! Claro que vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar con la fuerza de nuestras ideas. la viabilidad de nuestras propuestas y la integridad de nuestra conducta. Lo haremos unidos como el gran equipo que somos, con la fuerza de los ciudadanos. Lo haremos con sus votos, tomando partido todos por México. Voy a ser el presidente de esta gran nación, porque con su apoyo vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! Soy un hombre que ama profundamente a México. Me he preparado y tengo la experiencia de servir y dar resultados por más de 20 años, sin escándalos. Vivo de mi salario, soy un hombre de familia. Mi mayor fortuna, mi mayor fortuna es haberme casado con Juana. Voy a poner en mi voz y en mi gobierno las prioridades de nuestra sociedad plural y diversa, pero unida en el rumbo de seguridad, certidumbre y prosperidad que queremos para México. Conozco a México y conozco al mundo, y sé cómo conectarnos para que a tu familia me vaya mejor. Defenderé con mi vida los intereses de la nación. Amigas y amigos, mi comisión es hacer de México una potencia en donde cada familia pueda prosperar, vivir bien y tener seguridad. Para cumplirlo, hoy asumo siete compromisos con la nación. Primero, en mi gobierno la prioridad serán las mujeres. Es la hora de la mujer mexicana. Eso significa, antes que nada, seguridad, vivir sin miedo, sin acoso y sin feminicidio. Le haremos justicia a las trabajadoras del hogar. En mi gobierno tendrán seguridad social. Haremos deducibles las cuotas y facilitaremos los pagos de forma electrónica. Este es un pendiente histórico con cerca de tres millones de mujeres. Las mujeres tendrán créditos a la palabra. Haremos compatible la vida familiar y laboral con guarderías de tiempo completo, con educación preescolar para sus hijos, incluyendo horarios nocturnos. Para trabajo igual, las mujeres tendrán el mismo salario que los hombres, sin regateos ni excepciones. ¡Aplausos! 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 Hoy, hoy en México, hay más mujeres que se dedican al cuidado de los adultos mayores que de menores de edad. Por ello crearemos las casas de día para el adulto mayor, haciendo justicia. Haciendo justicia a nuestros mayores, pero también reconociendo el esfuerzo de las mujeres. Voy a ser el presidente de las mujeres y sé que cuento con ustedes. Segundo, educación de excelencia para tus hijos. Habrá cuatro veces más escuelas de tiempo completo, con comedor y en donde nuestros hijos además hagan deporte y se desarrollen. Nuestro legado será pasar de 25.000 a 100.000 escuelas de tiempo completo. A las y los maestros que han hecho de la buena enseñanza su vocación, reconoceré su esfuerzo con un aumento real y significativo en su salario base. Yo les pregunto, ¿estamos listos para hacer de la educación de excelencia la gran fuerza de México? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Le daré un impulso sin precedente al arte y a la cultura. Hoy son nuestra mejor casa de presentación. Serán parte de nuestra vida cotidiana y social. Tercero, educación, trabajo o negocio propio. Para todos los jóvenes. Para todos los jóvenes. Habrá cobertura universal de preparatoria. Garantizaremos un lugar a todos los que quieran acceder a la educación superior. Daré el mayor número de becas para estudiar en el extranjero. Todos los jóvenes emprendedores contarán con créditos accesibles. A los estudiantes les digo, les voy a dar todo el apoyo para que puedan estudiar y trabajar con el modelo dual. Así podrán desarrollar su talento y construir la vida que quieren. formación. El millones es todavía pequeño. ¡Felgor! Se aplica la efectividad interior! ¡Felgor! 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 para tu familia. Eso significa que vamos a equipar el 100% de los casi 3,000 hospitales y clínicas del país. Le vamos a meter 30,000 millones de pesos para ese esfuerzo. Vamos a asegurar el 100% de abasto de medicinas. Tendremos un sistema de salud que ponga énfasis en la prevención y vamos a asegurar que todos puedan elegir el hospital de su conveniencia. Quinto, ningún bebé nacerá en pobreza extrema. Piso parejo para todos desde su nacimiento. Vamos a lidiar la política social, federal y local para priorizar la atención de la primera infancia. Garantizaremos que al nacer se hagan realidad sus derechos a la salud, a una buena nutrición, a la educación y a una casa digna. La limitación no está en la persona, está en el entorno. Por eso, fortaleceremos el programa Prospera para que donde haya una persona con discapacidad reciba un mayor apoyo para que esa familia se sienta acompañada, protegida y arropada. Sexto, el combate a la inseguridad tendrá un enfoque integral. Habrá alumbrado servicios de calidad y al menos un parque o espacio recreativo para tu colonia. Combatiré tanto al crimen como a sus causas, que comienzan con la desigualdad, pero se profundizan con la impunidad. Vamos a evitar que las armas y el dinero lleguen a los delincuentes. Acabaremos con la violencia aplicando la ley, no negociándola. Tenemos que anteponer la paz al conflicto y consolidar una cultura de respeto a la ley. Estamos del lado de las víctimas, no de los criminales. No habrá perdón para quienes le han hecho daño a la sociedad. Seguirán en la cárcel. Como presidente, me comprometo a que las familias de quienes salvaguardan al país, nos protegen y nos rescatan en desastres naturales, sientan la admiración, la gratitud y la lealtad que les tenemos. Incrementaré el sueldo y las prestaciones de nuestras Fuerzas Armadas. Soldados, pilotos y marinos, será un honor y un orgullo ser su Comandante Supremo. A las familias de México les digo, mi responsabilidad es darles seguridad, justicia y respaldo. De eso, yo me encargo. Séptimo, cada mexicano en lo individual tendrá un apoyo que le permita alcanzar sus metas. Así México avanzará contigo. Para que cada mexicano ejerza plenamente sus derechos, diseñamos un nuevo programa, Avanzar Contigo. Nadie mejor que tú conoce lo que necesita. En mi gobierno te daré ese apoyo. Desde esta campaña iniciaremos una encuesta con la que pondremos en marcha el programa Avanzar Contigo, en el que cada mexicano elija el apoyo que mejor le sirve. Avanzar con una beca, avanzar con un crédito, avanzar con un apoyo para transporte. Tú pones las ganas y nosotros el apoyo. Avanzar Contigo será un programa que garantice la inclusión, todos los derechos para todas y todos, inclusión sin excepción, para la población más vulnerable, para los trabajadores del campo y para nuestras comunidades indígenas. No dejaremos a nadie atrás. Para que todo eso funcione, me comprometo a sacar a la corrupción de la política, a sacar a la corrupción y a los corruptos de nuestras vidas. ¡Judo! 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 Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Seré implacable para combatirla. Lo haré con leyes e instituciones que permitan recuperar inmediatamente lo robado y regresarlo a la sociedad. Ser honesto, a prueba de todo, es el primer paso para lograrlo. Yo lo soy. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Nunca. Pero el ejemplo no basta. Hay que agregarle leyes e instituciones. Quien no cree en las leyes ni en las instituciones, no podrá acabar nunca con la corrupción. Frente a la nación me comprometo. Encabezaré un gobierno de gente decente, como lo somos la mayoría de los mexicanos. Un gobierno en el que el único privilegio sea ser mexicano. No habrá fuero para nadie. Seré el primer presidente sin fuero. Amigas y amigos, creo en México. Creo en nuestra capacidad de ser una potencia. ¿Cómo queremos a México? ¡No! ¿Cómo queremos a México? ¡No! ¿No se oye cómo lo queremos? ¡No! Creo en un país que cuide su ambiente entero. Creo en la diversidad, en la pluralidad, en escuchar. Creo que somos capaces de trabajar juntos. Creo en las familias. Creo en los dueños. Creo en ir hacia adelante, hacia un futuro de paz, en prosperidad y en unión. Creo en que cada mexicano es capaz de alcanzar sus sueños con un gobierno responsable que lo proteja, lo acompañe y lo apoye. Les pido, les pido que voten por mí, no por lo que pueden perder con otras opciones, su empleo, sus ahorros, su tranquilidad y un mejor porvenir para sus hijos. Les pido que voten por mí, para que juntos renovemos al país, con capacidad y con certidumbre, dándole apoyo, protección y fortaleza a nuestras familias. No perdamos el tiempo en descalificaciones. México, nuestra casa, no debe estar dividida. Hoy convoco a la unidad de los mexicanos para que juntos hagamos realidad nuestras aspiraciones. Nadie puede quedarse fuera. Lo que logremos, lo haremos juntos. México empieza en nuestro hogar, en el ejemplo de nuestros padres, de nuestro esfuerzo y en la esperanza de nuestros hijos. México es nuestro hogar, un hogar por el que vale la pena luchar, creer y trabajar. Un hogar que debemos unir, fortalecer y cuidar. Nuestro futuro nos pertenece. Vamos por él. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Vamos con todo? Unidos. Todos por México. ¡Vamos a ganar! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias!